¡Santiago la tiene prendida! 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 ¡Santiago la 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 prendida! siempre está ya mandando a muchas personas para el diablo. No, no, yo no. No, ahí con tu checha de TikTok. Y la verdad que me encantó. La vi con usted ahí un coro que decía como que Satanás quería, como que decía. Demonios se activan en contra de mí. Exacto, se activan en contra pero que no va a poder. Entonces, una pregunta. Si alguien quiere contactarse con ustedes, ¿cómo lo hace? ¿Tiene números? Nosotros. La red principal es TikTok, pero también tenemos Instagram que lo pueden encontrar ahí mismo. Mi Instagram tiene el mismo nombre de usuario que mi TikTok Darielista. Ok, mi gente, vea, así como yo lo hicieron ahora, lo pueden hacer donde quiera. Así que esta gente de verdad la tienen prendida. ¿Qué va a pasar por aquí? Ven, ven. Toma ese micrófono, Ashley. Toma. Sácalo de ahí. Prendelo si está apagado. Bien. Buenas noches. ¿Cómo te sientes, Ashley? No puedo darle para aquí. Muy bien. ¿Tus expectativas con este grupo? Muy bien, muy bien. Me encantó. De verdad, cantas muy lindo. También. ¿La tienen prendida, sí o no? Pues sí. Y, varón, póngase acerca de su hija, Darielis, que es su hija. Déjame un chance. Preséntame los nombres de los muchachos. Por ejemplo, tú vas a decir, el de la guira. No, coge el micrófono. Aquí tenemos uno que es el patrón de todos nosotros. ¿Cómo así? El papá del papá de todos nosotros. Yo soy el papá de Darielis. Amén. Y él es el papá mío. ¿Cómo? Y él es el patrón de todos nosotros. Entonces, aquí andamos. Ah, pero eso merece un aplauso, mi gente. Eso merece un aplauso. Ah, pero que aquí está la congregación completa. No, no, completa no. Un poquitico. ¡Guau! No, no, un decir, no, pero... Un poquitico de nuestros hermanos. Eso quiere decir que ustedes son bien unidos. Sí, gracias a Dios, sí. Entonces, mira, y la unidad en el reino, en el camino, es lo más importante. Cuando un pueblo en Cristo está unido, el diablo no puede. A eso nos llamó Dios a unidad. Ok. Entonces, yo quiero que ya, si tienen algo más que decir, porque vamos a iniciar ahora con otros grupos y eso, y para que ustedes ahorita vuelvan, para que nos cierren, ¿verdad? ¿Por qué lo van a cerrar ahorita? Dile, papi, dile, dile. Demonios se activan. Dile otra vez, que el micrófono se... Demonios se activan, pero no van a poder. Ok. Demonios se activan. Hay una falla con el sonido, pero nada. Demonios se activan, pero no van a poder. Amén. Déjenme un aplauso bien fuerte, bien fuerte. El grupo se llama... Nuevo Corazón. Al grupo Nuevo Corazón. Pérez, mele ese micrófono, Ashley. Quiera yo que eso no comience a fallar. ¿Está fallando? Pérdale ese, pérdale ese. Pérdale ese. Cuéntame, Alberto. ¿Cómo te sientes? Muy bien, muy bien. Se nota. Entonces, Ashley, vamos a dar inicio a esto. Mi gente, hubieron... ¿Qué está sonando ahí? Apágalo, apágalo. Ok. Quita el cable, entonces. Hay una pequeña falla. Ya, Nítido. No van a poder. No van a poder. No van a poder. No, no. No van a poder. Miren, mi gente. Yo quiero compartir con ustedes. ¿Qué está pasando ahí? Ahí, bien. No van a poder. No van a poder. Miren, yo quiero compartir con ustedes algo que está en Jeremía 29.11. Y así dice. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Dice Jehová. Pensamiento de paz y no de mal. Para daros el fin que esperáis. Otra traducción dice. Para darnos esperanza. Para darnos un futuro y una esperanza. ¿Qué le hay que dejar dicho con esto, mi gente? Que Dios tiene planes buenos para nosotros. Nuestro futuro está asegurado en Dios. Dice la misma palabra. Que procuremos primero obtener. Yo creo que aquí. Los reinos de Dios y su justicia. Y las demás cosas. Van a venir por añadidura. Eso dice la palabra. Mi hermano. Entonces. Ashley. ¿Qué tiene su lugar ahí? Este. ¿Cómo fue? Este que tiene. Este que tiene su lugar. Apágalo. Ok. Tranquilo. Entonces, Ashley. Hay una persona que viene por ahí. Tú tienes el programa ahí. Chequealo. Dime quién viene ahí. Yo te aporto este micrófono. No me importa. Acóge ese, Ashley. Brevemente. Señores, tú en vivo. No ha pasado nada. No ha pasado nada. Apertame este. DJ Y. Ahí. La siguiente persona. ¿Cómo se llama? Búcalo ahí. Se llama Jerelyn Aragonte. Jerelyn Aragonte, mi gente. Es una adoradora de Santiago. Para mí, lo digo. Para mí, Jerelyn Aragonte es una de las siervas con los ovarios más apretados que tiene Santiago. Pero, ¿por qué? Ya se está riendo la gente. Pero, ¿por qué? Y ustedes dirán, ¿por qué? Jerelyn Aragonte es una jovencita que con tan solo ser popular, mi gente, se atrevió, ella juntamente con su esposo, a hacer un concierto en la gran arena de Zibao. ¿Tú sabes cuántas personas cogen la arena de Zibao? Muchísimas, señor. ¿Quién dijo? ¿Qué dijiste? 14.000. ¿Tú estás seguro? ¿14.000 a qué coge? Bueno, yo pensé que era como 8, 10, por ahí. Ah, ¿9? Ah, ya sabe, ya sabe, porque ya lo rentó, ya sabe. 9.000 personas, siendo popular. ¿Y saben qué? No, Dios no lo oye, no. No, mía tampoco. Pero, casi entraron casi 4.000 personas a la gran arena de Zibao por una muchacha que simplemente es popular de la zona de Santiago. ¿Cómo tú lo ves? Increíblemente. De verdad que sí es como... Yo me molesté un poco con ella porque ella me hizo una invitación a mí. Sí, ella me invitó. Yo creo que de los amigos de ella, yo vi a Ángel Profeta por aquí, no sé si lo involucró. ¿Tú estás involucrado, Ángel? A todos sus amigos nos involucró a vender boletas. A 350 eran. Allá andamos nosotros vueltos locos con esta muchacha porque, Dios mío, ¿y por qué Jeren no usó una cancha, algo para promocionar su producción? Yo tuve que hacer un comercial, pagué guagua para anunciar porque no podíamos dejar nuestra amiga sola. Pero, por la gloria de Dios, entraron casi 4.000 personas aparte de todas las boletas que se vendieron. Esto merece un aplauso. Por eso yo digo que es la mujer del hogar y más prestado de Santiago. Pero con razón. Entonces, que pase por este lugar nuestra querida amiga y hermana, Jerelin Agramonte. Un aplauso bien fuerte. ¿Cómo lo vamos a hacer? Walfrey, conéctame ese micrófono otra vez. Tú no llegaste a desconectar porque ya supimos cuál era el error. Déjame ver. Jerelin, ¿cómo te sientes? Muy feliz y contenta de estar aquí. Una pregunta, Amanita. ¿Qué es lo que más le agrada de mí a usted y qué es lo que menos le gusta? Diga la verdad a tu audiencia. Pero no habla mentira, díla de acá. Dígale la verdad. Lo que más me gusta no lo sé. Lo que más me gusta es la sinceridad. Esta manita sabe que yo siempre se la voy a caer todo el peso. Ya a veces se molesta conmigo, pero es que Alberto no sabe ser hipócrita ni mentir. No me ayude. Manita, yo feliz de que usted esté aquí con nosotros. Su producción, Viviendo por la Fe, ¿cierto? Así es. Recuerdo que esta muchachita es una guerrera. Esta muchachita cuando grabó su primera canción, ¿qué hiciste, manita? Díselo tú mismo. ¿Qué hiciste tú con tus amigos? Díselo tú mismo. Suéltalo. Cuando grabaste tu primera canción, ¿qué fue lo que tú hiciste con todos los panas tuyos? Suéltalo. No, pero dile, dile. Yo quiero que lo digas tú. Esta muchachita, cada vez que iba a grabar una canción, decía, manito, oye, yo voy a grabar. No me deje sola, no me deje sola, hay que ir para el estudio, son 14, mira, un video son tanto, ¿qué vamos a hacer? Había que ayudarle obligado, obligado. ¿Por qué esta niña la tiene prendida? A ver, ¿qué es el problema? Estos no van a ganar. Tranquilo. Entonces, manita, ¿qué canción usted nos va a deletar esta noche aquí? Es una canción que se llama Correré a ti, de la producción Viviendo por la Fe. Ya, mi gente, ¿quieren escuchar a Jerelyn? ¿Está lista Jerelyn? Estamos listos. Entonces, por Santiago la tiene prendida, la prende Jerelyn Agramonte. Sí, sí, señora, tranquilo. ¿Cómo que dice? ¿No me van a qué? ¿Qué? Esto es en vivo. Esto es en vivo. Y no nos van, no nos van a ganar. Espérate. ¡Jerelyn Agramonte! Bueno, yo quiero que también todo el público que está aquí se ponga de pie. Si hay alguien ahí, detrás de pantalla también, que quiere levantar su... Sí, sí. Hoy quiero derramar mi alma ante ti. Me presentaré delante de mi amado. Hoy yo vengo a darte cantito en vivo. Hoy quiero derramar mi alma ante ti. Me presentaré delante de mi amado. Sin ti, sin ti no puedo vivir. Sin ti no puedo caminar. Es que mi alma necesita de tu presencia, de tu presencia. Recuerda. Recuerda de tus amores más que del vino. Si hay alguien ahí, detrás de mi amado. Si hay alguien ahí, detrás de mi amado. Hoy yo vengo a darte cantito en vivo. Hoy quiero derramar mi alma ante ti. Me presentaré delante de mi amado. Hoy yo vengo a darte cantito en vivo. Hoy quiero derramar mi alma ante ti. Me presentaré delante de mi amado. Eh Chema. Es que sin ti no puedo vivir. Sin ti no puedo caminar. Lo que mi alma necesita es regocito de tu presencia, de tu presencia. Me acordaré de tus amores Más que el niño Atrañándose a ti Y correré a ti Amado mío, cuán hermoso es el orio de tus caricias Mi corazón corre detrás de tu amor La ternura de tu gracia me acaricia cuando estoy quebrado Tu nombre es un ungüento deslamado Por eso las doncellas te aman Eres camino, verdad, mi vida Camino porque en ti no hay atajos Eres la esencia de la santidad Méritos, eres tú quien lo mereces Cuando vendré y me presentaré delante de ti, Señor En tu presencia, plenitud de gozo y delicia hasta tu diestra Te amo, amado mío Te amo, amado mío Es que mi alma necesita el renuncio De tu presencia, de tu presencia Necesito tu presencia, de tu presencia Me acordaré de tus amores No hacer un rincón, no hacer un rincón Atráeme en voz de ti Y correré a ti Atráeme en voz de ti Y correré a ti Atráeme en voz de ti Y correré a ti Atráeme en voz de ti Santiago la tiene prendida Un aplauso bien fuerte, pero bien fuerte Para nuestra manita Yerenia Agramonte Yamanco, coge este micrófono sin miedo ¿Qué es lo que? ¿No lo vas a ganar? Prendalo, eh Está funcionando Un aplauso por eso Cuidado Aquí nadie lo va a ganar Sí ¿Alguna pregunta para la adoradora Yerenia Agramonte? Según Saludos, buenas noches Yerenia Buenas noches Y a Michael Tamares Según lo que dijo Alberto Sobre el concierto Viviendo por la fe Algunas limitaciones Pasaron por tu cabeza Ya que eso Es un escenario Bastante grande Que hasta los grandes artistas Te han cogido miedo Bueno, humanamente Nosotros Tenemos muchísimas limitaciones Y pensamientos Que llegan a nuestra vida Pero cuando nosotros Llevamos una vida en el espíritu Y las decisiones que tomamos Las tomamos en el espíritu Dirigido por el Todopoderoso Todo cambia O sea, cuando Dios te manda a hacer algo No debemos preguntar Ni cuestionar ¿Cuál es la salida? Porque quien se encarga De abrir las puertas Se llama Jesús Entonces siempre mantuve Mi fe en alto Sabiendo de que Dios Lo iba a hacer Amén Aleluya Sí Prétame Que no lo van a ganar Yo quiero saber Si Ashley tiene alguna Para nuestra manita Me gustaría saber De dónde eres Y en qué momento Decidiste adorar a Cristo Soy de Santiago de los Caballeros Nata Desde antes de nacer Porque de aquí también es mi familia Y bueno Yo digo que el Señor Me escogió Desde el vientre de mi madre Porque yo desde muy pequeñita Siempre Empecé con el espejo Y los El micrófono del pelo A los cepillos A cantar Y bueno El Señor siempre Hablaba mi vida Acerca de este ministerio Manita Yo tengo una para usted Dígame A los cuántos años Usted escribió su primera canción A los seis años Ahora bien Dígame la experiencia De usted Allá en la Gran Arena Cuando estaban todos Sus amigos Sus panas Allá estaba Misael J Estaba aquí en Mara Que estaba con usted Rosa Karina Carmen Esteves La agrupación Rompiendo Barreras Una agrupación de danza La experiencia allá En la Gran Arena Bueno fue algo maravilloso Emocionante De verdad que El Señor superó Nuestras expectativas Como siempre lo hace Nosotros tenemos Una mentalidad Y decimos Wow va a suceder esto Aquello Y declaramos por fe Pero siempre Lo que Dios nos da Supera lo que un día Nosotros pensamos Y para mí fue algo Muy maravilloso Muy feliz Amén Anita algo más que agregar Estamos ready Algo más que agregar Le decirle al público O algo Que sigamos creyendo En el Señor A pesar de todo El Señor A cada uno de nosotros Nos ha entregado Un ministerio Por el cual debemos De luchar Cada día de nuestra vida Sin importar Cuáles sean los inconvenientes Y los obstáculos Sigue creyendo Porque si Dios te llamó Entonces el mismo Te va a dar la salida Amén Eso es así Un aplauso Bien fuerte Pero bien Aleluya No nos van a ganar Tranquilo Oye Aslea Tómate el micrófono Digo el celular Hay una persona Ahí que siempre Nos están apoyando Que siempre Compran Taquillas Boletas Para que los niños Puedan venir Enfoca para allá Camarógrafo Para que los niños Siempre puedan venir Y compartir con nosotros En Santiago La tiene prendida Yo quiero que tú Nos menciones brevemente Esa persona Toma Esas boletas Las pueden encontrar En la esquina del sabor El sabor El sabor El sabor de Doña Elcilia Alex Barbershop Colmado Piri Ariel Hawk Do Supermercado Cafetería Zenin Comedor Viviana Robinson Pizza Colmado Donfello Arismendi Puertas y Ventanas Saboreando con Ros Almacenes Franco Colmado León Repuesto Rosemary De Ariel Fabel Carwash Rodríguez Cel Y Supermercado Excelente A esas personas Que están ahí Yo honestamente Alberto Conel Quiero darles las gracias La verdad Porque sin ustedes Nada de esto Fuera posible Porque usted sabe que Ya bueno Ya Marco es el único aquí Que es hijo de persona millonaria Pero yo creo Yo creo que Ashley no De yo tampoco O sea Ninguno de nosotros ¿Qué pasó? Tenemos que dinero Sí Pero tenemos A un Dios Que es el dueño Del oro Y de la plata Amén Amén ¿Verdad? Ashley según el programa Checaron de pronto ahí Allá ¿Qué es lo que tenemos ahora? Brevemente Ustedes saben que esto es rápido aquí La presentación Del varón de Dios El varón de Dios Que viene ahora Déjame ver algo Déjame ver algo Espérate 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 Porque como aquí Han pasado cosas Y no nos van a ganar Quiero también A ver si Warfield Está preparado Warfield Eso está nítido ahí El varón de Dios Está nítido Varón de Dios ¿Verdad? Sí Que venga por aquí brevemente Que venga allí una vez Que venga allí una vez Que venga allí una vez No se va a defender No El micrófono Tratamos de orar En el Espíritu Amén Y ahora que dice orar Señores Los siervos de aquí Vamos en guerra Orando Orando Para que No nos van a ganar Para que Para que todo termine En el nombre de Jesús Amén Varón de Dios ¿Dónde vives? ¿Dónde naces? Y todo eso Estuve en Santiago ¿Qué lugar? En la emboscada La emboscada de Rafael Y hacer que le cambien El nombre a eso ¿Qué usted cree? Actualmente Creo que se lo están cambiando Ay Dios mío Pues sigue orando En vez de la emboscada ¿Tú sabes cómo Cómo lo vamos a poner? La liberación de Rafael No Porque después Los presos salen todos Después Los malos Y los buenos Van a salir todos Y no queremos eso Pero busquemos Algo más o menos O la justicia de Rafael Ahí sí Porque los malos Vayan a ser castigados Y los buenos Liberadores Vea Yo me he dado Un cerebro para su gloria Vea Tengo todos los arreglos rápidos Y no nos va a ganar Entonces El siervo de Dios El varón de Dios ¿Qué trae esta noche Para nosotros? Tenemos algo poderoso Tenemos un dembow Levanten la mano Lo que les guste El dembow Dembow Oye Rabacucu Atención Ustedes que dicen Que eso es del diablo Aquí se va a cantar Dembow En Santiago La tiene prendida Y por aquí La prende El varón Y así que usted lo va a hacer ¿Usted me dice Para sacarlo desde ahora? No, no, no Espérate Así no Y por aquí La prende El varón No, se lo voy a dejar Préndala Préndala Aleluya Aleluya Dios se muere Para siempre El micrófono ¿Qué es lo que tiene el micrófono? Hábleme con él Si me prende Señores Uno Uno Aleluya 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 Levanten su mano Señores Con batalla Y sin batalla Lo vamos a hacer En el nombre de Jesús Y no nos van a ganar ¿Tú sabes qué? Estos son los cortes Que nos van a servir Cuáles son los cortes Mi gente Póngase de pie Póngase activo Vos como que usted está Como Como medio asustada Aleluya Uno 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 Levante su mano Si me prendo Voto Uno 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 En Dios Si me prendo Voto Uno 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 En Dios Si me prendo 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 Si me prendo 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 Si me prendo Voto Humo Tú no entiendes Yo no fumo Mo Mo Agarro el micrófono Al instante Me prendo Se cierta la presencia Cuando por alguien Intercero Me prendo En el espíritu A la influencia Le llego Yo soy muy atalaya Transformado Cuando me prendo Prendo Ahora mismo yo estoy viendo Que tu camisa está buscando humo Si me prendo Voto humo 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 En Dios Si me prendo Voto humo 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 En Dios Si me prendo aprendo. Si me aprendo, 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 aprendo. RMS es clérigo, la gloria del Padre. Dios es bueno y para siempre son su misericordia, solo Cristo salva. Amén. Amén. Hay gente asustada por Dios, ¿por qué, no? Pero bueno, que es el aplauso del varón de Dios, ¿verdad? ¿Dónde está el aplauso? Varón Aleluya, mira, súbele eso Vete a ver si tú lo pones a sonar, tranquilo, que no nos van a ganar Ponlo bien Varón, ahí me acaban de decir, yo no sabía Que usted tenía otro tema, ¿verdad? No, 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 pero que usted había traído otro para acá Es así, es así, Wife Yo a ustedes los voy a, van a tener que darle golpe Porque no nos pusimos de acuerdo, pero tranquilo Esto es en vivo y estos son los cortes que nos van a hacer viral Ahorita dicen que esos muchachos los que hacen cosas improvisadas y eso, pero tranquilo Si le atrajo a la canción, todos tienen que, haga de una vez Porque me gustó, esa de él, fluya Él me dijo que fluya y vamos a fluya Yo era el último en la vida Lo vejan negra El payaso Lo vejan negra Lo vejan negra Lo vejan negra Lo vejan negra Que ni me trataban mal Yo era el último en la fila, la oveja negra, el payaso no tenía suegra, pero llegó el momento que el padre me dijo tú, lucharon los demonios y no me apagan la luz, aún no era el momento, no era que estaba fucu, yo estoy claro, tú el firme, aquí me para Jesús. Lo veja negra, 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 levante su mano, tenerme que era demasiado fuerte, me atacaba mucho, mucho, mucho. Y eso de repente, eh, 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 eh. Ni importa que hablen porque yo sé dónde vengo. Sé para dónde voy, por eso que no me entretengo. Por esta lucha, así como lucha el viento, Cristo me lo entregó. Y si lo muerto me detengo. Mmm. No. Lo voy a jane. Y me trataban mal, 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 mal. Lo voy a jane. Mal, 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 mal. Lo voy a jane. Desde los días de Juan el Bautista, Hasta El evangelio sufre violencia Gloria a Dios Conmigo El evangelio sufre violencia Escucha esto, escucha esto Y solo los violentos Lo Arrebatan Lo arrebatan Marcelino El amar Y yo soy el De Dios Gloria a Dios hermano Dios es bueno y para siempre Son su misericordia Santiago la tiene prendida Para un Para decir para el cacazo Nosotros Los hijos de Dios tenemos identidad en Cristo No estoy diciendo que no lo sea Pero yo creo que su identidad Está como el mayor Explícame eso No, no Déjame explicarle algo mi hermano Porque es que Confunden Entonces antes de que alguien salga de aquí Déjame explicarle algo mi hermano Antes de que alguien salga de aquí Con un lapicero anotando la falla Y vaya a ser un juez Es mejor explicar algo aquí Los talentos Los talentos ¿Quién los da mi hermano? ¿Para qué Él los da? Para el bien Para eso O sea Es el propósito de Él Para nosotros Mira lo que pasa Yo entiendo que Dios Da los talentos Para usarlo El talento que usted tiene Se lo entregó el Señor El talento que yo tengo Me lo entregó Dios Si yo uso el talento Para el mal Tengo que darle cuenta a Dios Por el talento que usted Lo usando para el mal Si yo lo uso para el bien También tengo que El Señor Me va a dar una recompensa O tengo que darle cuenta al Señor Por lo que hago con el talento El talento que tenemos Nos lo entrega el Señor Y es para usarlo Entiendo yo Alberto Amén Dime Pero que el varón Con 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 todo Con todo respeto Sin ofender El varón tiene como un estilo Estilo mayor clásico Así Yo Yo se lo digo Yo se lo digo Yo se lo digo Ahora bien marón Explíquenos Lo de la oveja negra Porque yo sé que tiene Eso tiene una explicación ¿Por qué oveja negra? Mire que lo que pasa Mi hermano No hay lugares Donde nosotros somos muy maltratados Yo entiendo que usted también Ha sido maltratado Aquí todos hemos sido maltratados Y De todo lo que uno escribe Mayormente Es una inspiración De algo que le pasa Y hay lugares Mi hermano Donde usted lo tratan mal Y donde usted No lo tratan quizá Como la oveja Como la oveja Que deben de tratarlo Sino como alguien Y de un pensamiento Entonces vienen Las letras Amén Aleluya No 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 Nos van Ganar No porque quiero que quede Quiero que quede grabado Entonces yo pensaba Que a veces En la familia Tú sabes En la familia nuclear A veces No el de la oveja negra Fulano También le pasó También le pasó Ese asunto En la casa Mayormente Pero que ya Son pasados Son pasados Que no le traen Muchas veces A memoria Lo más importante Es lo que estamos Aquí en Cristo Y aquí en Cristo No hay criatura Y aquí en adelante Es lo que va Amén Entonces Varón de Dios ¿Cómo lo podemos Encontrar en las redes sociales? El Varón de Dios O Luis Miguel Jacobo Como tú lo estudias Y YouTube Ya tú sabes Gente Sigan El Varón de Dios Y el otro El Varón de Dios Tú sabes Que aquí Nos juramos con todo Que esto No se sienta aludido Que esto Esto es chelte Esto es para buscar Ya tú sabes Vamos a hacer Que esto se haga viral En el nombre de Jesús Entonces Un aplauso bien fuerte Para el Varón de Dios Varón de Dios Un placer Gracias por venir Por este lugar Ya usted sabe ¿Qué tenemos ahora muchachos? Con nosotros El empresario joven Starling Laureano Ashley ¿Alguna expectativa Del empresario? Bueno Es joven Esto es importante Es joven Yo no sé si los camarógrafos Como que me gustó Yo no sé Si los camarógrafos Están activos Pero la entrada Me gustó Ahí hay Este piacho Puso algo por ahí Como que Aquí hay barriga Que se pusieron contenta De que vieron eso por ahí ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Entonces Como No nos van a ganar Por este lugar De Santiago La tiene prendida La prende El empresario Joven De nuestra Comunidad Starling Starling Laureano Por este lugar Un aplauso Bien Fuerte Espérate Dejame ponerme aquí Ponte aquí Antes de Como yo hablo mucho Hago demasiadas preguntas Ustedes Mi equipo Alguna Pregunta Para mi empresario Bueno yo lo voy a hacer Dale Dale Como somos Espérate Que no me van a ganar Con este No creo que no va a estar Somos Mueve de los dos ¿Qué tal? ¿Cuál fue la motivación? Están en la rea Como para la motivación? Dale Bueno ¿Qué te digo? Mi motivación Primero Habla un poco más fuego Bueno Mi motivación Primeramente Desde el niño Siempre ha sido Que Nada es imposible Los límites Solamente Están en esa guerra Si tú decides Que lo puedes lograr Lo puedes lograr Primeramente Dios Delante Y luego La determinación Que aparte del éxito Nada es imposible La decisión Fue Yo desde niño Sin tener la necesidad Pues yo Buscaba la forma Por ejemplo Yo llegué Hasta vender hierro Buscaba hierro En la mina En la caña En todos los lados Buscando la forma La manera Pues hasta que Dios Fue fluyendo Poco a poco Fue creciendo Y pues Empezamos en el negocio Sin miedo Y Dios siempre es el que pone Dios no quita Dios da Dios un Dios de amor Como dices Que desde niño Tiene la mentalidad De ser grande A los cuantos años Empezó Como Empezó tu primer proyecto Que me supongo Que fue la gente ¿Qué es caro? Bueno Mi primer proyecto Empezó hace dos años Bueno Va a cumplir dos años En el próximo año En el 2024 Tenía recientemente Cumplí 20 años En el 21 Después fue 22 Pero joven Joven De verdad Y no Los límites Solamente En el cerebro Nada es imposible ¿Cuántos años Tienes? 21 ¿Cuántos vehículos Tienes? 6 Mencioname los vehículos ¿Qué son? O sea Jispetas Carro ¿Cuántos carros ¿Cuántas jispetas? Bueno Tengo Cinco carros Y una jispeta Actualmente Ok ¿Cinco carros Y una jispeta? Sí De esos cinco carros Yo que siempre ando a pie O sea En un motor ¿Cuál tú me vas a regalar? No Te lo regalo Te lo rento Es rentada Esto estoy diciendo Muchachos negociantes Esto estoy diciendo La tiene prendida Ahora bien Porque tu último proyecto Ha sido una repostería Que mira Gloria a Dios Hemos estado ahí Yo recibo mucha bendición Porque yo siempre estoy Yo estoy Rey Repostería Siempre estoy haciendo anuncio Por ahí Gracias a Dios Y a este servidor ¿Por qué una repostería En un lugar como Palmar Arriba Tan pequeño O sea Tú pensaste que sí Podía funcionar aquí En nuestro sector Claro Bueno Primeramente Dios puso la unción Y Luego Lo segundo Pues Que Palmar Arriba Necesita crecimiento Y pues Antes de empezar Lo primero fue Los números Contamos cuántas personas Vivimos aquí Y de ahí Contamos cuántos cumpleaños Se pueden hacer al año Y de ahí Comenzamos Pensamiento primero Pero empresario Empresario De verdad Estadística El tipo Tiene el caco Bien puesto La tiene prendida ¿Qué tú dices Ashley? Claro que sí No nos van a ganar Veo que ya Todo se está arreglando Próbanse Sí Próbanse Estamos ready Estamos ready ¿Qué fue lo que tú trajiste? Porque yo vi como Tres asuntos ¿Cómo que le llaman a eso? Bañito Que le dicen así Ah Veo refrescos por allá también Tú vas a hacer una picadera aquí Bueno Hay que hacerlo La comunidad Que me ha dado el apoyo El amor y el corazón Levanta la mano Los que no tienen hambre No yo paso a ver Porque así yo sé Cuánto me van a tocar Pues si tienen hambre Cuando vengan Solo me toca una Señores Yo estoy Yo estoy claro Entonces Stalin Laureano Gracias por venir A Santiago La tiene prendida El brindis Tú sabes Lo mío Por si acaso Como hay demasiada gente aquí Voy a llamar lo mío Cuando vienen Se aprovechan No, no hay problema No hay problema Andamos a buscar Los conductores Entonces ya marco Mira algo Vamos a ver Yo voy a poner este micrófono aquí Está sonando No está pasando nada No, no Venga cero Venga, venga Venga, venga Porque ahora son ellos Los que van Mira, mira Te voy a decir lo siguiente Filipense 413 Dice Todo lo puedo en Cristo Como fortalece El enemigo no tiene poder aquí Ey, amén Lo dijo Stalin No se parece un aplauso No tiene No tiene Muy bien Entonces Este micrófono Estaba por aquí ¿Verdad? No, no Pero que ahora Este era el que estaba aquí Este era el que estaba aquí Uno Sí Santiago La tiene prendida Resuelva ahí Yo le dije a ustedes Dime Yo quiero ahora Que él me toque el piano Porque yo quiero Sentirme un poquito suelta Para cantar este coro Tú vas a cantar aquí Claro Señores Yo lo dije a ustedes Dime Sí, sí, sí Ya, Stalin Gracias Ya tú sabes La picadera Cuando empiece la picadera Por ahí Ya tú sabes Guárdame lo mío Amén Y todo lo podemos en Cristo Que nos Fortalece Señores, vean Ustedes quieren ir relajando Yo dije a ustedes Que no lo iban a ganar Este micrófono está bueno ya Este está bueno Y aquí está bien No lo van a ganar Señores Ya vamos a cerrar Con el grupo ¿Cómo que se llama? Nuevo corazón Nuevo corazón Así que mi gente Por Santiago La tiene prendida Despedimos Con Nuevo corazón Dice Aleluya Aleluya Papi, ayúdame con este coro Demón Demón Quieren que niegue la fe En el nombre de Cristo No van a poder Demón Quieren Demón Quieren 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 En el nombre de Cristo En el nombre de Dios Quieren 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!